La marca de los éxitos, Jarritos Mix André, los brillantes y señores Una exclusiva más, el famosísimo Junior Y su pequeño, Alce y Jair, y la nueva era Yo te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Venerte aquí, pero me da miedo enamorarte de ti Y yo de ti, yo de ti Uno de mí, uno de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarte de ti Para los hermanos Rojas, Joaquín y Víctor Sonido Pucali en New York André Alfonso ¡Gracias!